Estaba ya esperando ¿Me estaba esperando a él? Que ya está en el lote Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal y activa la campana Y apóyanos Yo le digo con la gente Yo gran hijo de puta ¿Ven? ¿Se ven que se meten en lo que no? ¿Qué estoy hablando yo con él? Cierto Ahí está la cosa Ahí está la vaina ¿Y yo aquí listo para defender Si o mejor eso mismo ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¡Yo aborto ahí! ¿O no oye? ¿O no entiende? Yo soy muy importante que te dé a la gente ¿Pues le estoy diciendo? ¿Ahorita? ¡Ah! ¡Tate, hijo de puta! ¡Por una carajo! ¡Y yo caco! ¡Yo caco! Es que dijo que aterrón A ver, ¿cuál es el que corro, hermano, hijo de puta? ¿Cuál es? El que está ahí El señor que está ahí Javi, vea, usted está unido Javi, conmigo usted la tiene buena, mi hijo Javi, usted está unido por un país, ¿no? No, peli ¡O sea como sea! Usted está unido por un país, dice su poncho, hombre Viejo grosero A ver, ¿cuál es el que corro, hermano, hijo de puta? ¿Cuál es? ¿El que está ahí? Está atrás suyo Usted no, usted es cacorri, Javi ¡Ay! Es que cacorri No, Javi, o culichumbo, venga Javi, me pega Yo se veía pegada Fabio Javi Hola Casi de cuatro Muchas veces No, 18, ¿eh? Sí ¿Quién? ¿Dónde va yo? Poquitos, pero sí Porque la alcaldía hizo una carrera para todos los pocos, así ¿Y no vio vídeo? Muy bien, de vez en cuando un perrito ya Pero como, ¿qué es el que se como abandona? A ver, ¿una es la edad? ¿Por qué no sale de la basura así? Aquí hay huevos, la bambigo ya Hmm, ya se apegan Pero mañana salas, pide Sí, a cantar Este es el cuarto de Fabio ¿Qué, Fabito? ¿Cómo amaneció? ¿Qué me cuenta, Fabio? ¿Ya se bañó, pues? Ah, sí ¿A las cinco de la mañana o qué? ¿Qué tal es el agüita? Estaba buena ¿Estaba buena, no? Pero estaba fresca Estaba bien fresca, ¿no? Estaba hace frío por acá, ¿no? ¿Iba a ir a trabajar o qué, Fabio? Pues Él quedó de venir a traerme una penilla Y yo no sé qué más Que una ropa dijo que iba a traer Y a la hora, la verdad, pues no aparece ¿Y no era que llegó? ¿Estaba esperando? Pues no sé Pero si estaba animado usted para ir a trabajar ¿Ah? Estaba animadito para usted ir a trabajar Claro ¿Qué pasa? ¿Y los cigarrillos ahí? Yo le digo que ahí tenía cajequilla Y yo le dije, perdido Yo sé cómo que dijo que se iba a ir a madrugar a trabajar Y yo le iba a servir desayuno, ¿yo? Está servido Y como ahí Pero le quedó el nombre de venir a traer una penilla Y a traer, yo no sé qué era lo que iba a traer Y me ha aparecido No, que él llamó, que ya estaba ya esperándolo ¿Que me estaba esperando ahí? Que ya está en el lote Que llegó dos penillas y dos limas Y como no hay quien lleve el almuerzo Yo ya le empaque el almuerzo también para que lo lleve Pero no, como no hay quien lleve Entonces se lleva el almuerzo Pues yo le voy a cambiarme y a ir a ver Si toca, ¿no? Sí ¿Y los cigarrillitos? Pues no fumar porque ¿Por qué no le hace reclamo? Se han perdido ¿Ah, sí? ¿Se perdió? Dos paquetes se han perdido y ahí ¿Y quién sería que los cogió? Pues no sé, no sé mejor dicho que fin ha tenido De hecho es que se han perdido el hecho ¿Y tú se lo quieres o qué? ¡Ah! Pues muestra porque come las venas y joder Y si queda grande, ¿no? Vea las patas le quedan afuera Joder, pucha tan... ¿Vea eso? Pues sí Qué grande, ¿no, Javier? Es grande y malo, ¿como qué? Como el cartago ¿Y por qué el cartago es malo, mía? Claro ¿Eso dicen? Cierto Porque el bueno es Pereira, yo creo, ¿no? O Tuluá o Bando, ¿no? Es grande y malo, ¿como qué? Como el cartago Javier, amaneció sonriente hoy, ¿no? Hoy viajamos Ajá, ¿verdad que usted queda trabajando? Sí, yo me quedo trabajando Bueno Pues ahí llegamos, ¿no, Javier? Eso ¿Y cómo llega la parcela? ¿No vuelve a la parcela? ¿No vuelve? ¿A cuál parcela? Pues allá, a la casita suya ¿Dónde yo? Sí ¿Allá no llega o no vuelve? No, pues apenas hay ganas ¿Monedita o qué? No, que haya por ahí y para allá Pues me toca que ir Ah, sí Pero de acá está muy lejos para ir ¿Cómo va a ir? Que yo me voy hoy ¿Ah? Yo me voy ahora a mediodía ¿Tropia? ¿Allá? Sí Nos vamos ¿Usted se queda porque recibió un contrato ahí? Sí ¿Está bien, no? Sí, no, claro ¿O quiere dejar el contrato? Pues Ahorita que subo yo para allá Pues vamos a ver Cómo se arregla la cosa con el hombre Que si el hombre pues Se quedó de 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 Traer la herramienta Y Y a Traer Comida Y a estas horas pues Vea las horas que son Y no ha aparecido por ninguna parte Porque usted con hambre tampoco puede trabajar, ¿no? Claro Pero entonces usted Usted se queda acá Y nosotros nos vamos a mediodía, ¿yo? Claro Y Pilo se va a pagar para la parcela Vivir bien sabroso allá Al lado suyo, Javier No, pues Ahorita mejor dicho No Mejor dicho No Quisiera yo ni verlo, mejor dicho Ni volverlo a ver, ¿no? Eso ¿Por lo grande que es, o qué? No, es que se puede tomar la gente ¿Qué hace, o qué? Pues ayer mejor dicho No vio ayer Usted no se vio cuenta ayer ¿Qué hizo? Que estaba haciendo, mejor dicho Que me tocó que Hasta Hasta pegarle Para que Dejara la joda Hablando Hay mierda Que me había dicho Que él era Yo no sé qué Que yo no sé cuánto Dije No dejes de ser Hijo de puta Que usted es una Hijo de puta Que no es para nada Y Entonces Y no veo que yo Suscríbete al canal Y activa la campana Y apóyanos Y activa la campana